Esta luna del valle No precisa desolación Se te está haciendo tarde Esta noche y no hay señales de voz Se ve todo tan claro Que mis ojos no precisan ser dos Amarillo y radiante Un milagro en las manos de Dios Resplandores de su alma En tu cara Misticidad Misticidad Vas a taparme los ojos Y a preguntarme si adivino quién sos Vas a llegar como un ángel Estoy soñando pantera O sus ojos Esta luna del valle Me inclino directo a tu corazón Más de la vida Más de la vida Más de la vida Más de la vida Por si Gracias.